Muy buenas a todos, seguimos un poquito de core y es que me he encontrado aquí un pequeño dropeo que suele estar donde las babosas, de hecho estoy al lado de base, esta sería nuestra base el primer boss, la babosita naranja, y aquí me he encontrado que bueno, pues por azares de la vida nos han soltado esto de aquí, esto de aquí es el ídolo de invocación de corona normalmente lo puedes encontrar mucho más fácilmente haciendo el circulito este naranja siempre uno o dos, lo invocan por algún lado ¿y esto qué es lo que hace? pues invoca un slime un poquito especial una colaboración que se hizo con Terraria, en el cual bueno, pues simplemente vamos a colocarlos por aquí en el medio, como veis he puesto un montón de trampas para que nos facilite la cosa y vamos a ver qué es lo que sale, y ahí lo tenemos, es una babosilla azul es el rey baba, nos va a dar un dropeo diferente ¿esto rompe a los pinchos? sí, uy, ¿y cómo rompe los pinchos, niño? bueno, y ahora lo que vamos a hacer es, como cualquier otro slime es darle cañita, ¿no? normalmente, como veis, avanzando un poco y algo de rango simplemente esquivándole, no es muy rápido hasta que no llega más o menos a mitad de vida, no se suele enfadar de hecho este incluso a un cuartito ¿cómo le bajan los esqueletitos, eh? vale, y aquí simplemente con un poquito de esquive incluso si quisiéramos atacarle lo derrotaríamos rápido quiero que me spane muchos azulitos venga, ahí lo tenemos eso es y andaba probando aquí los esqueletitos como veis se derrota fácil, no tiene mucho misterio y si tenéis encima los esqueletitos, podéis invocarlos ya esto es la leche ¡ay, que me atacan! venga, perfecto y aquí lo tenemos bueno, y esto te dropea bastantes cosillas entre otras, pues bueno, la corona del rey baba que lo que va a hacer es que una vez que la lleves puesta ningún slime te va a atacar muy bien, porque nos ha dado huevito real que esto va a hacer que eclosione una mascota que sería el rey baba y bueno, aquí la figurita una partitura y un montón de pociones que nos van a venir muy bien y esto es una de las pocas cosas que da el tropeo del rey baba se puede spawnear en cualquier zona donde haya boss de slime ya sea este naranjita ya sea donde teníamos el ibi localizado o en cualquier... ¡ay, que al final me matan tú! cometí algo romper de vida en cualquier zona de spawn de cualquier baba gigante que tengáis como enemigo pues ahí lo vais a poder poner para poder derrotarlos dicho esto las trampas vienen muy bien porque sí que las quitan de un golpe pero realmente las recuperas con lo cual puedes volver a ponerlas siempre y cuantas veces quieras y una de las opciones que tenemos es ponerlas ahora por esta zona de slime que cuando salgan los slime automáticamente nos hará como una especie de farmeo de granja de mini slimes aleatoria y más natural que otra cosa pues imposible así que espero que os haya gustado y aquí os dejo al rey papá ¡Adiós!